¿Será acaso que Alexis Mendoza dejó al Junior tanqueado y se está acabando el combustible? Yo digo que en el fútbol, como la vida, las oportunidades no hay que dejarle pasar. A Alexis llegó la oportunidad y pi, 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 dejó. ¿Tres finales? Tres finales y ganó una. Copa Aila. Y ganó una de tres. Se metió a las tres, ganó una. Él dijo, ay, llega Junior, papá, el equipo de Villarra, pi, 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 armó el equipo, pu, 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 buena. No, que se tuvo que ir por X y había razón. Se fue. Pero uno hace así. Yo no sé. Y dejó el equipo. El mismo equipo lo dejó. ¿Qué hay que hacer? Traer refuerzo. ¿Qué pasó con el equipo? Clasificamos ahorita para la final. Y ahorita en la suramericana. Estamos clasificados. Perfecto. No hemos llegado a la final. ¿Y la liga? Y la liga. ¿Qué pasó con la liga? Tenemos 14 puntos. Pero tenemos tres partidos menos. ¿Así es? Con tres anchovas. Con tres anchovitas. No son anchovas. Anchovitas. Con el respeto que me merecen esos equipos. No, entonces voy a jugar con... Jaguares. Jaguares. Que no perdimos de vaina. ¿Por qué? Porque jugamos con el equipo suplente. No, vamos a Huila. Porque Huila también es anchovita. Equipo suplente. Y viene enojo. Con broche de oro. Fortaleza. Al descenso. No, es que no le ganaba a nadie. Con el respeto. Pero no le ha ganado a nadie. No, vamos a Barranquilla y le ganamos al Junior allá en el Metropolitano. A veces es una falta de respeto. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Faltan cuántos partidos? Nueve. Tenemos catorce puntos. ¿Cuántos puntos tenemos que hacer? Treinta. Ay, mamá. No, que la cuenta es así. ¿Cuántos partidos son? Seis. Seis por tres. ¿Ah? ¿Está grave la cosa? Dieciocho. ¿O no? Sí. Bueno, hacemos treinta y dos. Porque si hacemos quince. Ojo. Cinco por tres. Quince. Y catorce, veintinueve. No, no nos alcanza. Ahora, no entrar a los ocho es un fracaso. ¿Qué qué? Aquí, en Barranquilla. No es puta que sí es fracaso. Aquí hay que entrar al octagonal, si no se va a todo el mundo. El equipo de estos muchachos ahora, si no entra en el octagonal, hay que hacer barrejobos. ¿Sabe cuál se llama barrejobos? Se va a todo el mundo. Bueno, ¿y el mono no comparte la rotación? No. ¿Rotación para qué? Esa carretilla, ¿a quién la inventó? No, cuando yo jugaba no había domingo, miércoles, domingo. ¿Le funcionó Soria Nacional? ¿A qué? Con una buena nómina. Porque tenía puro marica ahí. Puro pelado marica. Nunca que voy a jugar domingo, meto dos goles, voy a jugar miércoles y me va a decir. No, ¿qué rotación? Rotación, hijo de puta. Yo juego porque juego. ¿Qué rotación? ¿Y qué rotación? ¿Y el domingo por qué interredo goles? No, ¿qué rotación para descansar? Cuando esté cansado, te alzo las manos y estoy cansado y mete otro. Así era yo. ¿Qué le diría a Giovanni Hernández? A Giovanni. Que tiene que clasificarlo a octagonal. ¿A Tolosa? No, joda. No cojas piedra, mono. No, no me dejes, no joda, porque tú me preguntas una vaina. Tolosa. ¿Qué podemos hacer con Tolosa? Usted quería como técnico de Tolosa. De hace rato se hubiera ido a Junio. Con el dolor del alma. De hace rato se hubiera ido a Junio, hermano. ¿Cuántos goles lleva Tolosa? Dos. ¿En cuántos años en Junio? No, mi hermano. No, ¿qué fútbol es así? ¿De corazón? No, el corazón hay que reventarlo allá adentro. Cuando uno tiene corazón con algo, que por el equipo, que por el técnico, que por los jugadores, allá, es que Junio tiene que traer jugadores. Porque esta generación, esta generación de Junio, llegó a tres finales con el S. Ganamos una. Y vamos a ver cómo terminamos ahora. ¿Me explico cómo es? Porque yo se lo digo una vez. Si no entramos a la octagonal, hay que buscar la escobita. Pero lo que pasa en el fútbol, no hay que jugar un día sí, un día no. Porque si yo voy al colegio, examen de matemática, pasé. ¿Entiendes? Entonces no de español, perdí español, perdí inglés y perdí educación física. ¿Qué pasó? Perdí el año. Hay que jugar domingo, miércoles, domingo, siempre bien. ¿Por qué tiene miedo? Gracias.